Colombia tiene que cambiar su forma de contratar. Esto es muy polémico, pero cuando uno no cambia la forma de contratar y en el mundo va cambiando, el mundo no lo espera a uno y uno hace entonces una cosa indebida. Por eso lo vamos a llevar a la mesa de concertación para escuchar sus opiniones y sumar entre todos y construir entre todos. Están equivocados, están equivocados, porque de todas maneras la persona se va a emplear. Porque, por ejemplo, un ingeniero de sistemas, tú no lo necesitas todo el día en tu oficina, sino dos horas.